Jordi, campeón de España 2020 en trial, modalidad de moto, claro, algo que como estamos viendo es bastante espectacular porque la verdad que la destreza que requiere y a mi juicio el valor también son muy altos. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el padre de la criatura y el transmisor de esta pasión también. También, también. O sea que, culpable o gracias a, todo se puede ver así, ¿no? Gracias a, porque esto es un deporte muy bonito y muy familiar además. Y muy familiar. Oh, madre mía lo que está haciendo, yo sufriría, yo sufriría. Bueno, sí, 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 también toca, ¿eh? También toca. También toca sufrir. Pero para aquellos que digan, no sé qué es esto del trial, no lo he visto en la vida, de cerca, como lo estoy viendo ahora, ¿cómo les explicamos? ¿En qué consiste? Consiste en hacer una zona con unos obstáculos y poner los menos pies posibles en el suelo. O sea, la penalización es uno, dos, tres y la máxima es cinco, pero la zona hay que hacerla a cero, hay que sacarla a cero, sin poner los pies en el suelo. Hombre, de momento ni una vez. Para eso estamos con el campeón de España, ¿no? También, también es verdad. Le ha costado muchos años, ¿no? Me refiero, de ser experto en la materia. Bueno, lo que pasa es que se lo dejó una temporada, pero después esto siempre llama. Espera, Jordi, vamos a ver, le paro, ¿eh? Le paro al campeón un momento. Sí, perfecto, me ha oído. Digo, con el motor igual no me oye. Muy buenas tardes, un placer saludarte. Buenas tardes. Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Ya sé que ha pasado un tiempo, pero ¿cuántas veces te has presentado a campeonatos antes hasta llegar a ser el campeón de España? Pues, desde pequeño he estado compitiendo a nivel aragonés. He competido también en el provincial de Lérida, de Cataluña y, bueno, campeonatos de España he hecho tres. Y para aquellos que a lo mejor lo hayan probado en bici, pero no en moto, ¿tú qué les dirías? ¿Les animarías a probar esta otra modalidad? Claro, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, el motor siempre tiene el puntillo ese del... no sé cómo explicártelo. No sé cómo decirte. Hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo para entenderlo, hay que... pero sí, hay que probarlo, hay que probarlo. ¿Qué es para ti lo más difícil de esta modalidad que, bueno, en la que eres experto? Bueno, pues, a ver, hay que, cuando llegas a un nivel, pues, mantener ese nivel, la forma física es muy importante. Tener un fondo físico para la competición, pues, para mí es lo que más cuesta. Ya, hay que estar en forma. Oye, ¿y esto que veo que tienes aquí qué es? Esto es el hombre al agua, que es para cuando nos caemos en... si nos caemos en competición, esto va siempre atado a nuestra muñeca y se suelta y la moto se para. ¡Anda! Claro, porque puede ser peligroso, que siga a tu lado a lo mejor en marcha, ¿no? Se ha dado casos de que cuando cae se queda la moto acelerada o... Claro. Y, bueno, claro. No, sí. Te vamos a ver un poco más en marcha, ¿vale? Muchísimas gracias, Jordi. La verdad que yo ya sufría, yo ya sufría. Y con razón hay un hombre al agua en esto del trial, pero que tenemos por aquí también a un joven. Poldo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años tienes? Yo, 13. 13 añitos. Y también en moto de trial, como ven ustedes. Pero, en realidad, lo tuyo hasta ahora ha sido la bici. Sí, la bici es lo que hago más. ¿Y por qué has querido probar la moto? Bueno, pues, con ahora, con esto del COVID, pues, los domingos no hay carrera. Y, pues, quería probar esto con la moto, ya que tengo aquí a Jordi. Hombre, deteniendo al campeón de España en casa, ¿verdad? Sí, me enseña muy bien. Es un buen profesor, ¿no? Sí. Y, entonces, ¿podemos ver a ti también meterte en harina o no? Sí. ¿Sí? Venga, pues, te dejamos que vayas haciendo a ver cómo os compartís el espacio. El profesor y el alumno, una imagen, como ven ustedes, que vale más que mil palabras, ¿eh? Desde luego, porque lo del equilibrio me parece increíble. ¿Y cuántos minutos pueden estar sin apoyar los pies, incluso quietos con la moto? Generalmente, los campeonatos se pide un minuto. También depende, minuto, minuto 20, depende de la longitud de la zona. Pero son capaces de mucho, ¿eh? Sí, sí. Es una forma de hacerlo un poco más... Mira, Poldo, oye, el pequeñín. ¿Qué cosa verle así en la moto? Es un crack, Poldo. Es un crack y estamos seguros de que llegará muy lejos. ¿Hay relevo generacional? Seguro que sí. Para los campeones. Ya los ven allí, como las cabras, pero en moto.